Un niño de cuatro años fue herido con una escopeta en el corregimiento de Arjona, jurisdicción del municipio de Astrea Cesar. El menor se encuentra hospitalizado en un centro médico de aquí, de la ciudad de Valledupar. El niño fue identificado como Joan Meyer, manga natural de Astrea, quien presenta dos heridas de proyectil de arma de fuego tipo perdigón en el abdomen y tórax, por lo cual fue remitido a un centro médico de Bosconia y posteriormente a un centro asistencial de Valledupar, donde permanece bajo observación médica. El hecho ocurrió cuando según la familia del menor se encontraba cerca a un adulto mayor que manipulaba la escopeta que se disparó de manera accidental, descartando así la versión de un ataque en contra de la familia. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.